Capítulo número 2, gente. El enemigo de mi enemigo. Let's go. Cuando no mandaban a mi marido a pelear contra los moros. Muy lejos al este, en Tierra Santa, hablan de una sola expansión musulmana, la de los turcos seryúcidas. Pero aquí, en España, hablamos de otra, la de los moros. Los moros tuvieron el sur de España tanto tiempo que cristianos y musulmanes a menudo convivían de manera amistosa. Como Toledo, que se encontraba en territorio de moros, pero estaba habitada también por cristianos. Un asesinato político sumergió la ciudad de Toledo en una guerra civil. El rey Alfonso vio la oportunidad de expandir su imperio y atacó Toledo con el pretexto de restaurar el orden. Ordenó al Cid dirigir el ejército. Aunque es imposible no preguntarse de nuevo si no lo estaba poniendo en peligro a propósito. Exploradores. Exploradores. El Cid en rojo comienza con una pequeña fuerza que puede ayudarle a construir una base. Hazlo rápido y enseguida sale a buscar recursos. El Cid lucha contra los rebeldes españoles en anaranjado y contra moros en verde por la indefensa Toledo en amarillo. Los rebeldes españoles cuentan con infantería, caballeros, arietes. Los rebeldes moros comandan arqueros, camellos y manganas. Ambas facciones podrían tener monjes entre sus filas. Toledo está protegida por fuertes murallas, así que necesitarás armas de asedio. Hay otros moros en las cercanías como Mutamid, Encián y El Imán, El Morado, un hombre de fe. Ninguno de ellos se muestra agresivo contra el Cid. Hola, Esclaver. ¿Cómo estamos? Sí, tienes que ayudarnos. Los rebeldes están asolando la ciudad. Busca El Imán, él sabrá qué hacer. Huyó hacia el lago que está al este. Vamos a poner el campamento esta vez cerca del lago, ¿vale? Mutamid es pana, sí, es compi, es compi. Esta vez voy a ponerle cerca del lago, ¿vale? El campamento y tal. Me quedo ovejitas. Siempre lo pongo un poco más alejado, siempre lo pongo aquí, pero esta vez lo voy a poner ahí. Aquí, cerquita del lago, ¿vale? Por cambiar, por variar un poco. Y porque creo que es un poco más práctico, ¿no? Tenemos cerca la fuente de comida del lago, estamos cerca de donde está el imán. Que, por cierto, vamos a ir a hablar con él, con Rodrigo. Va, Rodrigo, habla con él. Cuéntale un par de cosillas. Bienvenido, Mioci. Tuve que huir de Toledo cuando estalló la rebelión en las calles. Traté de calmar a españoles y moros, pero no me he escuchado. Los líderes rebeldes ostentan poder gracias a las reliquias que se han robado de las iglesias y las mezquitas. Si logras recuperar las cuatro reliquias y me las traes, creo que podré sufocar la rebelión. Vale, vamos a intentarlo, mi pana. Luego igual te traigo unos aldeanos que te hagan aquí la trama y te quiten los recursos. Pam, 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 pam. Esta en principio no debería ser de las más difíciles. Esta nos va a llevar más rato que la primera. Pero no es una misión hipercomplicada. Imán panita, sí, el imán. El imán es muy panita, gente. El imán es... Es homie, como el CEO de Striper. La tercera ya es dolor. La tercera... A ver, tenés que pegarte con Ramón Berenguer y tal. Y sí que va a ser un poco más de tal. Las reliquias aquí estaban guarecidas en diferentes monasterios a lo largo de la ciudad de Toledo. Entonces lo que hay que hacer es ir atacando esos monasterios. Seto, ya es pana del feo. Seto, mañana es mi primer día en la universidad. Consejo para los nervios. Disfruta. Disfruta, disfruta, disfruta. Vas a... Van a ser unos años de sufrir, disfrutar, a partes iguales. Yo me centraría en la parte de disfrutar siempre. Pero disfruta también de lo que vayas a estudiar. ¿Sabes? Intenta disfrutarlo lo más que puedas. Pacha, gracias por el host. Lo más que puedas de aquello que vayas a estudiar, ¿sabes? No todo te va a gustar. No siempre te lo vas a pasar guay y tal. Pero, men, intenta disfrutar lo mayor posible para que se pase más o menos guay todo. Rico, gracias por ese host. Si es cierto que has venido a restaurar el orden en Toledo, tienes toda mi gratitud. Mi ocid. Si necesitas alimentos, te puedo sugerir que pesques en el lago. Y nada, tampoco te rayes. El primer año de carrera la peña siempre está muy rayada con lo de tener pana, o sea, hacer amistades, tal, no sé qué. Elige bien las amistades, ¿vale? Porque te van a... Las amistades que hagas el primer año de carrera es muy posible que te duren toda la carrera. Y tienes que elegir bien a tus aliados, ¿sabes? Me explico. Si no, luego... Se puede hacer un poco vuestra arriba la... De cheat, ¿vale? Aléjate de los filósofos. Te llevan el camino de las bacanales y la drogadicción. No te juntes con los filósofos. ¿Qué es lo que vas a hacer, Barcaler? ¿Qué es lo que vas a estudiar? Aquí en este mapa lo que no hay es mucha piedra, ¿no? No. Ingeniería química. Vale. Pues dale caña, tío. Dale caña. Vas a tener que currar como un perro. No te desanimes y tal. Y mucho ánimo al toro. Sí, también... Entérate de qué profesores intentar evitar, ese tipo de cosas. No siempre lo vas a poder hacer todo perfecto, pero... Bueno. Disfruta de la experiencia, tío. Disfruta de la experiencia. Sobre todo si vas a algún rollo en plan residencia de estudiantes... Ese tipo de movidas, tío. Si vas a algún rollo de esos... Fantástico, tío. Porque vas a gozar de algún enano. Yo fui, tío, a... Yo estuve en residencia los primeros años de universidad. Fueron unos años maravillosos, tío. De verdad te lo digo, eh. De lo mejor que he vivido yo los años en la residencia de estudiantes, tío. Qué... Bien me lo pasaba. Me lo pasé muy bien, tío. Muy bien. Conoces mucha gente. Disfrutas. Aprendes... Lo diferente que es... O sea... Lo diferente es que son las personas en un mismo entorno. Como responden a un entorno... De diferente manera. Está chido. Excavar. Excavar. Servidor. Construir. Vale. Estamos bien, eh. ¿Qué tal los días de descanso, mi pana? Todo nice, todo nice. Como siempre. Muy nice. Lo que mola de la uni es gozarla con los panas. Sí. Los panas. Sí. Degrados. No te cierras a nada. En la uni tampoco. En plan, a oportunidades. En plan, te van a surgir oportunidades. Y eso está guay. En plan... Yo qué sé. Practicar un deporte. Hacer no sé qué. Tal. Ese tipo de movidas. Pueden parecer una... A lo mejor no te apetece o lo que sea, tío. Pero luego lo disfrutas un montón, tío. En plan, con tu clase o con tu... La peña de la res y cosas de esas. Pero bueno, son unos años muy guapos, eh. De verdad os lo digo. Solo monjes. Él habla mucho. Juga poco. Estamos aquí... Full gama, tío. Voy guay en esta partida. No me digan que no voy guay. Estoy haciendo una base económica... Muevo Florentino Pérez, tú. Haciendo aquí una base económica muy guapa. No me digáis lo contrario. Estoy en mentalidad de tiburón en esta partida. Además sin guardar, gente. Paz joya. Falta castillito. Sí. Falta un castillo por... Bueno, voy a poner uno aquí para empezar. Bien, los panas. Yo el día de hoy que jugué esta me hice la base a la derecha entre las montañas. Aquí. Hostia, es buena, eh. Es buena. Yo soy más básico. Unas defensas naturales cojonudas. No hay tanto. Construir, construir. Sí, ahora. Construir, construir. Construir, construir. Construir. Escúchame, Seto. El H4 está joya. Está muy guapo. Está chingón, no. Lo siguiente, el H4, gente. Está muy chingón. Se lo digo yo. Palabra del Setis. Siri facendo par. Debería haber un clip de Siri facendo par. Voy a ponerlo como carta. Que hay una carta que sea Siri facendo par. Y salga la animación, el vídeo. Del Siri, pues facendo par. De manera efectiva, facendo par. Tú, estén. Llamar. Preso. Agora. Cultivo, construir. Se han chinao, se han chinao Si vienes tu ejército al principio por los verdes Se hace más fácil la partida Afunarlos, de una Sí, supongo que sí Después rusear, entiendo Después pega ruseada, entiendo, sí ¿Qué iba a sacar yo? Debería sacar un castillo, ¿verdad? Lo malo es lo de la piedra en este mapa, ¿eh? Lo malo es lo de la piedra en este mapa Que hay muy poquita piedra Echar un ojo ahí en la esquina Aunque me da que aquí tampoco va a haber Este escenario siempre es un poco largo, ¿verdad? A mí siempre me da la esta de que se me hace largón No es un escenario muy, muy difícil, ¿eh? Pero se hace largote Estos dos men Este escenario espeso Es un poquillo cargote, ¿verdad? Igual es porque lo he jugado 20 veces Y tal, ¿sabéis? Voy a echar un ojo por aquí A ver lo de la piedra Aunque no creo que haya aquí piedra No tengo recuerdos de este escenario Tanto hasta ese milímetro No Piedra hay por aquí Aquí había, ¿verdad? También piedra, mira, aquí detrás Pero el escenario busca evitarte Busca evitar castilladas ¿Sabéis? Busca evitar castilladas Da esa sensación, ¿verdad? Vaya Conquistadores, gente También no te comentó nada de una cantería No, no, de momento no me ha dicho nada de una cantera No me ha comentado nada En esta misión se hace... Sí que hace stonks, ¿eh? Mutamid hace buenos stonks Metes aquí y tal Tus carretitas, no sé qué Y tal, y fuera En este mapa hay muy poquitos árboles Bueno, hay masas aquí Pero están lejos siempre, tío La verdad es que lo que hizo Eddy De poner la base aquí no es mala No es ninguna tontería Mande Construir 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 Presto De grado De grado Mande Sí Voy ¡Ey! Ahora Guerra De grado Voy Santiago Ahora Mande esto ¡Ey! De grado Guerra Vale Los conquistadores son una unidad magnífica Lo sabéis perfectamente Todos los que jugáis al juego Vamos, o conocéis el game Sabéis que el conquistador es una unidad top En el multijugador sí que es cierto que flaquea un poquito más el conquistador Pero lo que es las campañas, tal, no sé qué Contra la IA es una pedazo de unidad Sáquenme una universidad, please ¿Cuál son más fuertes? ¿Los caballos o los camellos? Son unidades diferentes Los camellos sirven para hacer counter a los caballeros Y los jinetes son una unidad muy polivalente Valen para varias cosas Hacen daño a infantería Hacen daño a arqueros Hacen daño Más o menos a otra caballería Están bien Sirven un poco para todo Y el conquistador es una unidad de pólvora Que hace daño también a un montón de unidades Y daño directo ¿Cuál podría ser la unidad especial en vez del conquistador? Pues la verdad es que no lo sé, tío Si lo hubieran hecho más medieval Entiendo que algún tipo de caballero O algún tipo de unidad de infantería, quizás Pero entiendo que no lo sabéis Que pongan el conquistador Que es mucho más llamativo Hay muchas que mezclan O sea, esta campaña está bastante mezclada Lo hemos comentado antes La parte final Sobre todo desde el destierro Es muy del cantar A partir de la tercera misión El game tira mucho más hacia la versión del cantar Que hacia la... Que hacia la versión real de Rodrigo La primera misión a mí es la de la batalla de golpejera Es la que más... Una de las que mejor están Luego ya sí que es cierto Sobre todo desde el destierro Ya os digo que se va mucho por derroteros Pero bueno, es relativamente normal Considerando Age of Empires Lo hacen a menudo Con un montón de personajes Y tal Pero con Rodrigo sí que es cierto Que lo hacen mucho Bueno gente Uf, traguito de café Me estoy quedando dormido Con estas primavisiones del Cid Luego ya lloraré Pero de momento me estoy quedando un poco... O sea, quiero decir Me están resultando más o menos sencillinas Aún sin guardar Pero también es que venimos de... De African Kingdoms Y claro Vengo con... Vengo en alerta, ¿sabéis? Porque African Kingdoms es... Criminal Sacamos un par de arietes Y vamos a tirar en los monasterios Pillamos las reliquias Son cuatro reliquias, ¿eh? La penúltima te va a dejar Moñeco La de... Defender Valencia Yes Me gusta mucho Me hace mucha gracia la palabra Moñeco Pero sí, sí La penúltima La de defender Valencia Y tal Esa va a ser la más dura Bueno Hay otra por ahí Que también es un poco durilla La... Cuarta Creo que también tiene lo suyo A ti te hablaron Del hijo del Cid Sí Sí Y por supuesto En la literatura También existen Las mocedades de Rodrigo Que es un relato Sobre la juventud Del Cid Ese chaval We're a TV Esa es Moca ¿Qué dice chaval? UE Unión Europea Muchas gracias Por ese prime Mi pana Muchas, muchas gracias Cuatro mesecitos Se te quiere un montón Mil gracias Muchas, muchas gracias Suscripción 306 305 Actualmente Crazy stuff Estamos en 100 Miocid Si quieres construir castillos Vas a necesitar Mucha piedra Mis exploradores Encontraron Una gran cantera Al sureste Que podría ser De tu interés Sí Presto Santiago Santiago Fulpana La última No es No, la última No es la más difícil Yo os digo Que las más difíciles Van a ser La cuarta Y la quinta Kizheila Buenas noches Querida ¿Cómo estamos? La sexta Lo malo Es que vienen A darte mucha caña Es un poco agobiante Vamos a ver Qué tal se da Si hay que reiniciar Alguna misión Si hay que volver atrás Lo sé qué Se hace Tío O sea Tampoco hay tanto drama Son Es jugar Es jugar Es jugar No pasa nada A ver La de tomar valencia Y luego tal Esa es Una castillada Como un castillo Nunca mejor dicho No va a llorar No va a llorar ¿Cómo reparten ¿Cómo reparten los conquistadores Macho? Son... Pfff Pegan unos palos Macho Los chinos Ya habían inventado La pólvora En estas alturas Gente O sea Ya lo utilizaban No con función militar Pero Ya lo utilizaban Fuegos artificiales Esencialmente Mis hombres Los chinos Les gustaba la pólvora Nada más que para hacer cohetitos ¿Qué les vamos a hacer? ¿De dónde salió el grito Santiago y Sierra España? El Santiago Es el patrón de España Y lo de Y Sierra España Pues es un Dicho Sobre todo De Siglo XX Época Franquista Y tal Se utilizaba Con relativa frecuencia ¡Ostras! Darietes Chaval Trae más arietes Que no has traído Trae más Que no has traído Las unidades de pólvora Bien que se bajan Los arietes Le he pegado con un ariete A un jinete Así es Efectivamente ¡Guerra! ¡Está sin guardar! Así es Sin guardar estamos Sí Es un poco Entre Sí Finales del siglo XI Principios del siglo XII El CIL Sí Entre los años 60 y 90 Son sus principales años De actividad Era contemporáneo Del Conquistador Sí De Guillermo el Conquistador Sí Y de los Hauteville Sí Santiago Aquí creo que hay reliquia No No hay reliquia Para los que juegan Crusader Kings 3 Podéis encontrar al CIL Como comandante Sí Si le dais un pedazo de tierra Podéis jugar con él Como Como personaje jugable De hecho Podemos hacerlo algún día Si queréis Mira aquí hay reliquia Ya aquí Ahí se llevaban una reliquia ¿Para qué sirven las reliquias? Las reliquias dan Puntuación y oro Esencialmente dan oro Y en este escenario En particular sirven para Para ganar Ni más ni menos Que para ganar Necesitamos entregar Cuatro reliquias al imán Para ganar En Crusader Kings 2 También está Estaba rotísimo Sí En el 3 También está roto O sea Rodrigo en Crusader Kings 3 Es probablemente Uno de los mejores comandantes Que de todo el juego O sea Yo diría que tiene más puntos A militar Que Que Jengis Khan O sea Yo creo que tiene más puntos De marcial Que Jengis Khan Y Jengis Khan Tiene como Cuarenta O algo así O sea Yo diría que Rodrigo Tiene cincuenta O alguna movida así Alguna movida así es O sea Ni más ni menos Está cheto el men El men Cenó que va Y se puso fuertísimo ¿Vale? Sí Voy Vale Estamos bien, tío. Estas primeras misiones ya os digo que... sin mucho problema. Luego ya, pues habrá... habrá tema. Aquí en el chat cómo ven la salida de Messi y el Barça. Ha sido emocional, la verdad. Yo no soy... Ya sabéis que yo soy de Real Madrid, pero ha sido emocional el tema, gente. No sé dónde está la última reliquia, la verdad. Aquí hay una. ¡Ah, cheat! ¡No, mi hombre el monje murió! ¡Y C murió! Tiene que estar aquí. Oye, Rodrigo tiene que sobrevivir y lo he mandado aquí a pegarse. Costumbre es hautebil. De jugar con los hautebil, gente. Que lo mandaban a los héroes a pegarse, ya sabéis. ¿Te imaginas un reto de Magni sin morir ningún aldeano reinicias? ¡Joder, macho! ¿Te imaginas jugar sin brazos? ¡Joder, macho! No sé. Eso ya es otro level, ¿eh? ¿Te imaginas jugar una campaña con los pies? Jugaste la saga Comandos hace un millón de años, sí. Ah, está aquí, ya recuerdo. Perdón, gente. Disculpen. Disculpen. Les pido desperdón con todo... De la única forma que sé. ¿Qué dice el Hellhammer? ¿Cómo estamos? Te pido perdón de la única forma que sé. Asustado con el pedazo de estornudo. Es que estornudo fuerte, ¿eh? COVID. ¿Me vacuné con la primera vacuna el otro día? ¿Qué hicieron, Apia? ¿Cómo estamos? Abrígate. No hace calor aquí ahora. Estás tú que me pongo cualquier abrigo ahora mismo. Me da algo. ¿Cuándo se creó Portugal? Entre la plena y la baja de las medias. Es un proceso largo porque a los demás reinos cristianos no les parece buena idea. Y no les suelen dejar. Entonces hay épocas en las que se crea, luego se vuelve a desintegrar. Si se integra en la corona de Castilla o en el Reino de León o... ¿Sabéis? Va cambiando. No es en plan... Llega y se crea y ya es definitivo, ¿no? Eso mucho más tarde. Llega el momento, de todas maneras, en el que ya... De manera efectiva, Portugal está ahí para quedarse. ¿Cuándo te toca refuerzo contra el 5G? Finales de este mes. ¿Por qué no les parece bien? Porque eso es territorio patrimonial de León. O así lo entienden. Es el Ducado de Portucale. Entonces, es una escisión del Reino de Galicia, del Antiguo Reino de Galicia, luego del Reino de León, ¿vale? Por eso. Las Zetas siguen normales. Sigue todo normal. Regular. ¿Cuál macho? ¿Presto? ¿Sí? Voy. Degrado. ¡Guerra! En la batalla de las Nambas de Tolosa, que es una de las batallas más importantes del... De la... De la reconquista. Del proceso de conquista de los reinos cristianos. Es una de las batallas más importantes de la época, ¿vale? 1212. Está los portugueses. ¿Sabéis qué es lo que dicen en esa batalla? Los portugueses. ¿Sabéis lo que dicen? Un Siri haciendo bar o vídeo más increíble del mundo. O batalla de Nambas de Tolosa. Batalla más increíble del mundo. Batalla más increíble del mundo. A ver, la batalla está bastante ganada, pero hay que entrar por la reliquia y se tarda un poco. ¿Qué dice Estrategia? ¿Cómo estamos? A batalla más increíble del mundo. Construir, 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 construir. Eso no me lo ha esperado. Construir. Así es. Construir, construir. ¿Qué carayos significa eso? Un Siri... Es un cangrejo. Un Siri facendo bar es un Siri haciendo bar. Un Siri facendo bar. Un Siri facendo bar. Construir. ¿Qué batalla es? ¿Esta? ¿La de Leitch o la que estábamos hablando? Estábamos hablando de la batalla de las navas de Tolosa. Esta es la segunda misión del Cid. Es la... La conquista de Toledo. Al final usa solo un brazo, claro. Aquí hay gente que necesita que les muestres un Siri facendo bar. No os preocupéis que acabará en las cartas del canal. Así que os vais a hartar de ver al Siri facendo bar. Es de Animeseto. Entiendo que tú no lo has visto yo. O no veo cosas otaku, tío. Un reto con los codos ahí. Jugando a Leitch ahí. No pueden obligarme a ver anime. No pueden. No pueden obligarme. Así es. Mandé a la infantería a morir. A ver si tiran el castillo de una jodida vez. Pista. No lo van a hacer. Yo te enseño cuando vaya a verte ahí al norte. A ver lo que duro yo aquí en el norte, men. Igual me mudo a los próximos meses. ¿No viste One Piece? Este men va a tirar el castillo. Así es. Lo hizo. Tiró el castillo, gente. Hola, Risk. ¿Cómo estamos? ¿Por qué no te gusta el otaku? Yo qué sé. Gustos personales, tío. Porque se lucha a diario. Segil. Segil. Qué chaval. Vaya, chavalote. Guau, 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 guau. Eh. Es el kill, tío Muchas gracias por esa suscripción Casi dos años ya, eh Mucha locura, tío Muchísimas gracias por estar ahí Por ayudar a que la comunidad siga para adelante Y ya sabes que aquí tienes tu casa Mil millones de gracias, mi hermano Muchas, muchas, muchas gracias Casi dos años, tío Parece mentira, eh Joder Mil gracias, tío De todo corazón Me alegro que te mueva el contenido Que sigas por aquí Dando caña Mil gracias, bro Tampoco te gustaba la campaña china Sigue sin gustarme Me engañaron para jugarla Pero sigue sin gustarme Henry tiene hambre ¿Cuándo le toca comer? Mañana por la noche Kingdom Come Me ha venido un estornudo Pero se ha ido ¿Se te ha visto la carta? No No, no, no Freestyle Free, free, free Freestyle A ver Freestyle o Hola, Julián Campaña del Cid Sin guardar No, no cualquier campaña del Cid Campaña del Cid Sin guardar ¿Jugaste la campaña china Del Age of Mythology? Sí Tenéis en el canal de YouTube Voy a poner en el CD Voy a poner en el CD Voy a poner en el CD O vídeo Mais increíble Do mundo Un Siri Fazendo bar Un Siri Fazendo bar Un vídeo Mais increíble Do mundo El AOM Es probablemente El mejor contenido Que he visto en mi vida El AOM Chino Es Criminal Vamos a decirlo así Me gusta Me gusta llamarlo así Es criminal Un Siri Mira, aquí está la última reliquia Escondidísima Ese don cangrejo es un loquillo Es un Siri Ah, mataron al monco Así dirán ya la torre esta Por Dios y por la virgen Ahí está Directamente Desde la feria de Zapoan O vídeo más increíble De un mundo Yo solo juego al Age Pues gente A ver El Age está bastante guapo Pero Hay más juegos Gente No jueguen al Fornite Pero hay más juegos El LOL Tampoco jueguen al LOL Si juegan al LOL Terrible Has jugado al Company of Heroes Traje la campaña rusa El 2 El Capge El Capge Ya veremos Ya hablaremos Del Capge Ya hablaremos del Capge Hoy es noche de Age of Empires No me hable en el Capge No conozco a nadie No se hable en el Capge Presto Acoro 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 Sí Presto Guerra Santiago Guerra Guerra Va, men Ahora la movida es llevar la reliquia Que va a tardar un montón en llegar el monje con la reliquia ¿Sabéis? Pero estas dos partidas Estas dos primeras Easy Easy stuff Luego ya veremos Que dice Pancho Bienvenido al directo, mi pana ¿Cómo estás? Oh, vídeo más increíble del mundo Venga Es que no me hace falta nada, en verdad Menudos stonks tengo aquí montados, ¿no? Venga, Barcaler Cuídate mucho Ánimo mañana con lo de la uni Ya verás como luego está chingón Nada, ya va la última reliquia, gente Dos escenarios sin guardar Ahora empieza lo difícil de la campaña A partir del tercero Ya esto va a ser otra liga, ¿vale? A partir del tercero ya a llorar Momento lloro Como siempre No he desarrollado patrulla urbana Eso sí, ha arrasado Toledo A muerte, ¿no? Vale, de grado Ahora que me has traído las reliquias La gente de Toledo me escuchará Y por fin podré terminar con la rebelión Gracias por este acto tan noble Niocin De nada, mi pana Una vez más El Cid salió victorioso Y le entregó la ciudad al rey Alfonso Moros y cristianos por igual Gritaban su nombre desde la muralla Y lo llamaron El Cid Campeador Mi señor El Conquistador Casi 400 años después del reinado Moro Toledo volvía a estar al mando de un rey cristiano Pero Alfonso seguía insatisfecho Acusó al Cid de buscar la gloria personal A expensas de la corona Cuando escuchó a los campesinos Gritar el nombre del Cid En lugar del suyo Se enfadó aún más Entonces supe que nuestras felices vidas En Castilla estaban a punto de terminarse Así es Así es Así es Así es Así es Bastante dominada esta partida No les voy a mentir 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 Gracias por ver el video.